Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada espero que estén muy bien. Una disculpa, ando un poquito con gripa, pero pues bueno. Quiero mostrarles cómo transformé este mueble que están viendo aquí. Este mueble tiene aproximadamente unos 60 años, era de mis abuelos y lo teníamos guardado en una bodega. Así que yo le dije a mi madre, ¿sabes qué? Voy a sacarlo, voy a transformarlo para poder llevarlo a casa. Así que dije, vamos a poner manos a la obra. Este mueble es de una mueblería llamada Muebles Malinche de Monterrey, que tiene como 100 años esta mueblería. De hecho, si tienen uno o encuentran uno, ahorita están súper cotizados y créanme que en internet los van a encontrar carísimos. Así que lo que tengo yo para este proyecto es primero que nada pintarlo, cambiarle el fondo y van a ver ahorita lo que tengo preparado para ello. Pero primero hay que darle una lijada. Cuando lijamos un mueble, normalmente pensamos que tenemos que dejarlo casi casi la madera virgen. Esto no es necesario, únicamente tenemos que tumbar un poco el brillo. Normalmente los muebles traen un brillo o barniz, como según lo conozcan. Hay que tumbarlo un poco con una lija y esto es para que la pintura que pongamos arriba se pueda adherir mejor. Así que tomo una lija de grano mediano y una lija de grano fino y comienzo a tumbar un poco de la pintura que tenía antes. Después voy a tomar resanador para madera que apliqué en estos agujeros. Aquí era donde antes tenía las jaladeras o las, iba a decir manecillas, pero eso es de un reloj, las perillas anteriores. El resanador para madera lo encuentran en cualquier ferretería, Home Depot, Mercado Libre o Amazon. Este simplemente lo apliqué y esperé a que secara, ya que las perillas que voy a poner van a ir centradas en esta ocasión. Siempre después de pasar la lija hay que limpiar muy bien, sobre todo por si el mueble tiene manchas de grasa. Hay que retirarlas porque si no va a ser más complicado la pintada. El fondo que tiene en la parte de arriba, como pueden ver, ya está muy maltratado. Este lo voy a retirar y lo voy a sustituir por un cuadro de MDF, que ahorita van a ver lo que vamos a hacer con él para poderle dar una vista más imponente. Para los cajones voy a utilizar estas tres perillas redondas, porque son tres cajones. Estas las estoy reciclando de un mueble anterior y son de madera. Para las dos puertas voy a utilizar estas jaladeras antiguas, que rescaté de un mueble que tenía un tío mío. Estas las voy a pintar en dorado, pero como no tengo aerosol dorado, que sería más rápido, voy a utilizar pintura acrílica. Aquí tengo un botecito de pintura dorada y es el que voy a utilizar. Esta parte cuando las pinté, lamentablemente no las grabé, pero vamos con la pintura del mueble. Para el mueble quiero un tono verde. Desde un principio pensé en la pintura de Chalk, de Ross Olive, que si ustedes son fanáticos del bricolaje sabrán que esta pintura es muy popular. Pero cuando la busqué y vi el precio dije, no puede ser. 515 pesos mexicanos, aproximadamente unos 25 dólares, por un bote que ni siquiera es un litro, se me hizo demasiado exagerado. Ya que la pintura que normalmente compro me cuesta entre 120 pesos mexicanos y 160. Digamos más o menos entre 6 y 8 dólares. Así que dije, voy a recurrir a la pintura que siempre utilizo, que es la pintura vinílica. Que la pintura vinílica es la de base de agua. Así que corrí a la tienda, compré un tono verde y comencé a pintar. Para esto siempre les digo, cuando compren pintura vinílica, compren de una, aquí le decimos gama alta o digamos como que de las marcas más conocidas, porque si compran una demasiado económica normalmente viene siendo pura agua. Le voy a dar dos manos, es decir, dos pasadas, pero no por la parte de adentro. Por la parte de adentro va a ir en color blanco y esto es para que haga un contraste con el fondo. Y bueno, para la parte de atrás tengo aquí este cuadro de MDF que saqué las medidas, fui a la tienda de maderas y ahí me lo cortaron. Bueno, entonces este va a ir forrado con este tapiz que están viendo aquí. Este lo compré por Mercado Libre y el rollo me costó 170 pesos mexicanos, algo así como que podemos decir como unos 8 dólares aproximadamente. Y está súper bien porque son 10 metros y me sobró muchísimo. Entonces este lo voy a pegar en esta parte para que sea el fondo y haga ese contraste con el verde y con el blanco y sobre todo con los toques dorados que le vamos a poner. Se me olvidó mencionar que este tapiz ya viene con pegamento y si lo quieren buscar, búsquenlo como tapiz adherible. Después voy a poner las perillas doradas en los cajones y a colocar el fondo que va en la parte de atrás. Para colocar el fondo yo lo hago con la ayuda de una engrapadora. Si ustedes lo quieren hacer, digo yo porque ya tengo aquí digamos un poco de experiencia, yo lo puedo poner solo, pero si no pueden pedir ayuda. Lo coloco y a continuación les muestro el resultado final. Y bueno amigos el resultado final, si yo sé que hubiese sido mejor tenerlo en mi casa ya y todo bonito, acomodado para la foto. Pero este mueble está demasiado pesado y lamentablemente mi hermano no ha podido venir a ayudarme para llevármelo a casa. Aún lo tengo aquí en el taller, pero ya no podía esperarme más para que lo pudieran ver. Me gasté en total fueron 470 pesos mexicanos en pinturas, en el vinil, en las lijas y en todos los materiales que utilicé. Honestamente siento que es un muy buen precio, además que contando que es un mueble que tiene muchísimos años y sé que va a durar muchos años más aquí en mi casa. Los colores, todo lo que yo elegí va muy de acuerdo con la decoración que hay en casa. En la parte del comedor tenemos las paredes en un tono así como entre beige, bueno creo que se le dice arena, pero es como que un beige pero muy claro. Entonces estos tonos contrastan demasiado con la pared. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y les anime a restaurar sus muebles para pues digamos el siguiente año empezar ahí con la casa renovada, con muebles distintos y no hay necesidad de gastar mucho dinero en comprar muebles nuevos cuando los podemos restaurar nosotros mismos. Les mando un abrazo, feliz navidad y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.